1.300.000 euros a Casas y Báñez, 1.200.000 a Villamalea, 700.000 a El Bonillo o más de medio millón de euros a Fuente Álamo. Son algunos ejemplos de lo que la Junta debe a numerosos municipios de la provincia de Albacete. Una deuda saldada en la mayoría de casos en no más del 5% y que matiza, según el PSOE, las palabras de Leandro Esteban afirmando que se ha pagado ya el 35% de la deuda con las corporaciones locales. Se ha pagado sí, dicen, pero a municipios gobernados por el PP. Podría ponerle algún ejemplo como Higueruela, que ha cobrado más de 120.000 euros, Osa de Montiel, que les ha liquidado una parte importante de su deuda, Munera, que ronda los 300.000 euros, Tarazona de la Mancha, los 400.000 euros. Es fácil de comparar. Una situación de desigualdad denuncian desde el PSOE albaceteño que se remonta ya en 18 meses, que asciende a 60 millones de euros y que agrava la difícil situación que atraviesan los consistorios más pequeños para hacer frente a los servicios básicos que prestan. Como la ayuda a domicilio, las guarderías, las ludotecas, los centros de día, las viviendas de mayores, los centros de la mujer. Los impagos de la Junta ha obligado a los ayuntamientos, a todos nuestros ayuntamientos, a sufragar íntegramente el importe de todos estos convenios y programas. Desde el PSOE calculan que de solventar la deuda con las corporaciones locales a través de la ayuda recibida del Fondo de Liquidez, como anunció Echaniz esta semana, los ayuntamientos del PP podrían estar acaparando el 60 o el 70% de esos pagos, algo que, de no ser rectificado, están dispuestos desde el PSOE a denunciar en los tribunales.